Abramos las Sagradas Escrituras, mi querido hermano. Abramos las Sagradas Escrituras. Juan 3.16 Vayamos viendo Quizás ya la tenemos memorizado Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso dice Jesucristo. Vayamos viendo entonces Juan 3.16 De esa manera dice Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él creyere No se pierda, sino Tenga vida eterna. Pero lo que vamos a aclarar hoy día ¿Qué cosa es esa palabra mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si usted Entiende o entendemos Usted y yo Al entender esto La palabra mundo Es el ser humano Es el pecador. Es el pecador. En otras palabras Porque de tal manera amó Dios al pecador. Así Entonces No No La planeta tierra Porque la palabra mundo No es la planeta tierra Si no Es el pecador Pero no confunda No vaya a decir Entonces Dios ama el pecado No Aquí no estamos Hablando del pecado Sino que estamos Hablando del mundo Estamos hablando del pecador Pecador es una cosa Pecado es otro Dios aborrece al pecado Pero ama al pecador Ya lo vimos Juan 3.16 Bueno Lo que le quiero dar de entender ahora Es La palabra mundo Es de igual Como Habláramos De Mateo 28.19 Mateo 28.19 Ahí aparece otro Como que Vayamos viendo Como que nos enreda 28.19 Dice Por tanto Ir Mira Y hacer discípulos Dios manda Por tanto Ir y hacer discípulos A todo El mundo En otras versiones Dice A todas las naciones Ir por todo el mundo Ir Ir a todas las naciones En otras palabras Ir A todo Pecador Porque si tomamos este Ir por todo el mundo Bueno Nunca vamos a llegar Si lo tomamos Si lo tomamos El mundo Si lo decimos Que es La planeta Tierra De igual Dicen ellos Los que viven Allá Por zona Oriente De igual forma Dice No va a poder No va a poder Llegar Aquí en nuestro Territorio Y nosotros No vamos a poder Llegar Hasta el último De la tierra No Porque quizás La economía Nos hace falta Nunca Se cumpliría Entonces La palabra De Dios Pero al darnos Cuenta Ya dijimos Juan 3 16 Juan 3 16 Porque de tal manera Amo Dios al mundo Porque de tal manera Amo Dios al pecador De igual forma Este Mateo 28 19 Por tanto Ir Por todo el mundo Por tanto Entonces Quiere decir Por tanto Ir A todas las naciones Por tanto Ir A Todos los pecadores Ese sí Porque si lo tomamos El mundo Del Globo Terracio O la planeta Tierra Entonces ¿Cómo ¿Cómo es posible Que vamos Hasta allá Muy lejos Sin nuestros Amigos Nuestros Vecinos Nuestro Eh Los que nos Rodean Si no Le hemos Podido No le hemos Podido Entonces Transmitir El evangelio Hasta Bueno No si ustedes A veces Ni nuestros Parientes Si aquí Si aquí Cercanos La sociedad No le hemos Transmitido El evangelio Mucho menos Llegaríamos Muy lejos Pero la palabra Pero la palabra De Dios No se Enreda Por tanto Ir por todo El mundo Quiere decir A todo Inconverso A todo Pecador Eso Dio De entender El mundo Es aquel Que todavía No ha cambiado Su forma De ser El mundo Es aquel Que todavía No lo ha Vivido Las cosas De Dios Cuando una Vez Acepte A Dios Deja De ser Mundo Bueno Pero antes De pasar Por esto Leamos También Marcos 16 15 De igual Forma De igual Manera Con dos Citas Vamos Por Desatando Entonces A más 16 15 Dice Y les Dijo Y por Todo El mundo Y Prédica Del evangelio A toda Criatura Aquí Nos Manda A todo El mundo Pero ya Dijimos A todo Pecador A todo Inconverso Eso Quiere decir La palabra Mundo Ya como Dije Una vez Aceptando A Jesucristo Ya no Ya no Sería un mundo Ya no Sería un mundo Ya no Sería mundano También Cabe Cabe Recalcar La palabra Gentil También La palabra Gentil Mi hermano Cuando El ser humano Vive En su Vieja Manera De vivir Entonces Es un Gentil Pero Le abre Mente Y corazón A Jesucristo Deja De ser Gentil Deja De ser El mundo Ahora Cuando Le transmite Uno El evangelio Deja De ser El mundo Deja De ser Gentil Un ejemplo También Vamos Viendo Esto Hechos Once Veintiséis Cuando Una vez Aceptando A Jesucristo Once Veintiséis Hechos De los Apóstoles Dicen De esta Manera Y se Congregaron Allí Todo Un año Con La iglesia Y enseñaron A mucha Gente Mira Aquí salió La palabra Gente Quiere decir Gentil Inconverso Inconverso No Han Aceptado A Jesucristo Se Congregaron Se Congregaron Ahí Todo un año Con la iglesia Enseñaron A mucha Gente Quiere decir La iglesia Los creyentes Enseñan Al Inconverso Al pecador Al mundo O al gentil Ahora Y los Disípulos Se Les Llamó Cristianos Por Primera Vez En Antoquía A Entonces Aquí Dio De Entender Cuando Aceptan A Jesucristo Ya No Tienen Por qué Llamarse Gentil Ya No Tienen Por qué Llamarse Mundo Sino Que Aquí Lo Estamos Viendo Una Vez Dejando El Mundo Una Vez Abriendo Mente Y Corazón A Jesucristo Como Se Llama Cómo Va Llamar Entonces El Ser Humano Deja De ser El Mundo Deja De ser Gentil Ahora Va Llegar A ser Cristian Aquí Lo estamos Viendo De igual Forma 26 28 El Mismo Libro Hecho De los Apóstoles 26 28 Aquí Da Un Testimonio El Que Están Transmitiendo El Evangelio 26 28 A ver 26 28 De Hecho De Los Apóstoles Dice Es Es Un Rey Dice El 27 ¿Crees O Rey Acripa A los Profetas? Yo La Sé Que Crees Y El 28 Entonces El Rey Dijo A Pablo Porque Él Hizo Esta Pregunta Por Por Poco Mira Por Poco Me Persuades A Ser Cristiano Falta Poco Que Me Convences Unas Prédicas Más Se Va A Convencer Este Rey Pero Él Este Testimonio Dijo Claro El Rey Por Poco Me Convences A Ser Cristiano Entonces Aquí Va De Entender Cuando Todavía No Ha Aceptado A Jesucristo El Ser Humano Se Llama Gente Se Llama Gentil Se Llama Mundo Se Pero Cuando Se Le Transmite El Evangelio Abre La Mente Y El Corazón El Ser Humano Se Convierte Cristiano ¿Por Qué? Porque Ya Aceptó A Jesucristo Entonces Se Le Llama Cristiano Esto Les Digo Porque Muchos Al no Darse Cuenta El Que Ya Aceptado A Cristo Le Llaman Gente Y Aquellos Que Tienen Una Vida Este Inconverso Le Llaman También Cristiano Pues Estamos Lo Contrario Esto No Se Debe Por Eso Lo Vamos A Corregir Por Eso Está El Estudio Hoy Día Aquí Ya Lo Vimos Primera De Pedro 4 16 Primera De Pedro 4 16 Dice De esa Manera Dice Así Que Ningún De Vosotros Padezca Como Homicida O Ladrón O Malhechor O Por Entremeterse En lo Ajeno Dice El 15 16 Pero Si Alguno Padece Como Cristiano Que No Se Avergüence Si No Glorifique A Dios Por ello Te Das Cuento Ya Nos Dimos Cuenta Sin Duda El Verso 15 Es La Vida De Un Mund No La Vida Del Mundo El Inconverso Eso Dio De Entender El Verso 15 En Cambio En El Verso 16 Es Para El Cristiano El Que Ya Acepto A Dios El Que Ya Acepto A Cristo Entonces Si Sufre Haciendo El Bien No Debe De Avergonzarse A Un Cristiano Sufrir Porque Ya Acepto A Jesucristo En Cambio Si Alguien Sufre Por La Maldad Que Comete Por El Pecado Que Comete Pero No Sería Entonces Cristiano No Si No Ya Lo Vimos Sufre Por Homicida Porque Mató Alguien Cometió Algo Ilícito Y El Segundo Dice Ladrón Pero Un Cristiano No Puede Ser Esto Sino Que Su Vida Pasada Su Vida Anterior Cuando Era Inconverso Cuando Era Del Mundo Cuando Era Gentil Pero Ahora Cuando Acepta Jesucristo Deja Esa Maldad Deja Ese Pecado Eso Está En el Verso Quien Estamos Viendo El Ladrón Ahora Aquí Aparece Otro El Malhechor El Malhechor Quiere Decir Hechos Malos Actitudes Malas Vidas Malas De Aquel Ser Humano Aquí No Puede Ser Entonces El Cristiano Aquí No Puede Ser Entonces El Que Ya Aceptado A Dios Es Que Todavía No Ha Aceptado A Dios Por Eso Aquí Dice Malhechor Porque Un Cristiano No Debe Ser Un Malhechor Mucho Menos Ladrón Mucho Menos Homicida Aquí Cuando Se Habla Del Malhechor Es Que Todavía Es Un Gentil Es Un Mundo Es Un Mundano Es Un Inconverso Y Aquí Por El Último El Verso Quince Dice O Por Entremeterse En Lo Ajeno Se Mete Donde No Le Importa Se Mete En Negocios Ajenos Dios Eso No Quiere Si Alguien Se Mete En Negocios Ajenos Quiere Decir Que Todavía No Es Cristiano Todavía No Ha Aceptado A Cristo Todavía No Ha Había Este No Le Ha Dado Paso No Le Abre Todavía Su Mente Y Su Corazón Hacia Dios Porque Se Entremete En En Lo Ajeno Entonces Esto Al Entender Repetidas A veces Hemos Dicho Quizás De Pero En Viviéndolo No De De Nombre Quizás Ya es Un Cristiano Pero Del Hecho Lo Está Demostrando Aquí Ya lo Enumeró El Homicida El Ladrón El Malhechor O Entremeterse En Lo Ajeno Es Que Todavía No Es Un Cristiano Bueno Aquí Estamos Dando De Entender Entonces Que Cosa Es Un Mundo Y Vamos Por Más Cuando Estuvo Jesucristo Aquí En La Planeta Tierra No Todos El Que Haya Aceptado A Jesucristo Andaba Pues Con Jesucristo No Todos Por eso Una ocasión Si Recuerda Jesucristo Expreso Esto Me Siguen Porque Hay Comida Dijo Jesucristo Bien Expresado Y Por Esa Razón Entonces La Cuando Se Juntaba Muchos Seres Humanos Mucha Gente En Una Sola Palabra Cuando Estuvo Jesucristo Aquí En La Planeta Tierra Donde Se Va Jesucristo No La Gente También Va Tras El Pero No Sus Disípulos También Pero Muy Poco No Entonces A Los Convertidos No Si No Siguen Alguna Cosa Ya Jesucristo Ya Lo Expreso A Lo Mejor Porque Quieren Sanidad A Lo Mejor Quieren Comida Pero No Porque Han Abierto Mente Y Corazón A Jesucristo Juan 12 19 Ahí Lo Dice Juan 12 19 La Letra Dice De Esta Manera 12 19 Dice 18 Por lo Cual También Había Venido La Gente A Recibir Aquí Hablo De La Gente Ya Dijimos La Gente Viene Del Vocablo Gentil Similitud A Del Mundo O Un Inconverso No No Los Creyentes No Lo Que Ya Han Aceptado Jesucristo No Porque A Los Creyentes Le Dice Sus Disípulos Sus Seguidores Pues Se Llaman Sus Disípulos Entonces Aquí El 18 Dice Por lo Cual También Habían Venido La Gente A Recibirle Porque Había Oído Que Él Había Hecho Esta Señal Ahora Dio De Entender Le Siguen Muchos Seres Humanos Muchos Seres Humanos Le Siguen A Jesús Pero No Por Fe No Porque Quieren La Palabra De Dios Solo Por La Señal Ya Lo Dijo Aquí 18 19 Pero Los Fariseos Dijeron Entre Sí Ya Ves Mira Ya Veis Que Que No Conseguís Nada Mira El Mundo Todo Se Va Atras El Entonces Si El Mundo Es El Globo Terráqueo El Mundo Entero En La Tierra Como Es Posible Que El Mundo Entero Dice Otras Versiones El Mundo Entero Se Va Tras Él En En Otras Palabras Quiere Decir Entonces El Gentil El Gentil Todos Le Siguen A Jesús Pero No El El Globo Terráqueo No La Planeta Tierra Aquí Subraye Lea Relea Aquí Juan 12 19 ¿Cómo Es Posible Que El Mundo Entero Va Tras Él Entonces Daba Entender Que El 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 Mundo No Es El Globo Terráqueo No Sino Que Dijeron Los Apóstoles Mira Todos Los Inconversos Todos Todos Los Este Inconversos Se Va Tras Él El Que No Ha Cambiado Su Vida Va Hacia Jesucristo Entonces Al Entender Esto La Palabra Mundo Es Un Inconverso La Palabra Mundo Es Un Gentil La Palabra Mundo Es Aquel Que No Ha Cambiado Su Forma De Ser Estamos Bien Ojalá Que Estamos Entendiendo Muy Bien Primera De Corintios La Primera Carta Del Apóstol Pablo A Los Corintios Que Llegará El Momento Llegará El Momento Que Los Cristianos Los Los Creyentes El Que Ha A Dios El Que Ha A Jesucristo Llegará El Momento Dice Que Vamos A Juzgar Al Mundo Entonces 6 2 Dice O No Sabéis Que Los Santos Han De Juzgar Al Mundo Aquí Mi Hermano La Palabra Santos Es Es Aquel Creyente Es Aquel El Que Ya Abrió Mente Y Corazón Hacia Dios No Confunda También El Santo Con El Ídolo No Ídolo Es Una Cosa Santo Es Otro Santo Es Aquel Que Está En Vida El Ser Humano El Que Ya Haya Aceptado A Dios Haya Aceptado A Jesucristo También Eso Mi Hermano Vamos A Tratar Un Día Vamos A Dejar En El Próximo Porque Hay Que También Hay Que Saber Al Respecto Esto Pero Bueno Vamos A Ver Posteriormente Eso Vamos A Ver El Próximo Mensaje Aquí 6 2 Que Los Santos Han De Juzgar Al Mundo Entonces Eso Quiere Decir Dentro Del Milenio Porque Termino Presente No Se Va A Poder Porque Estamos Dominados Por El Imperio Que Usted Decía La Saben Aquí Vamos A Juzgar Al Mundo Y Si El Mundo Ha De Ser Juzgado Por Vos Otros Sois Indignos De Juzgar Cosas Muy Pequeñas Esto De Entender Que Nosotros El Que Practica La Santidad Debe De Juzgar Al Mundo Podríamos Decir Hasta El Día De Hoy Pero Esto Su Cumplimiento Total Es Dentro Del Milenio Pero A partir De Ahora Debemos De Entender Que No Debemos De Ser Juzgados Por El Mundo Sino Lo Contrario Nosotros Debemos De Dar Buenos Ejemplos Para Aquellos Inconversos Última Cita Filipenses 2 15 La Carta De Apóstol Pablo A los Filipenses Capítulo 2 Verso 15 Última Cita Dice 2 15 Para Que Seáis Irreprensibles Y Sencillos Hijos De Dios Sin Mancha En Medio De Una Generación Maligna Y Perversa En Medio De La Cual Resplandeceis Como Luminares El Mundo Nosotros Debemos De Luminar Al Mundo Que Quiso Decir Eso Por Nuestras Buenas Acciones Demostremos A Los Inconversos Lo Triste Si Vivimos Igual De Inconverso Aunque Nosotros Ya Somos Creyentes Nosotros Ya Somos Cristianos De Nombre Pero Si Seguimos Viviendo Igual Con Aquellos Lo Triste Si No Somos Luminares A Ellos El Mundo Ya Dijimos Es El Inconverso Gentil De Igual Forma Nosotros Si Hemos Aceptado A Jesucristo Demostremos Con Acción Que Somos Hijos De Dios Que Somos Entonces Cristianos Que Somos Creyentes El Mundo Y Gentil Es Aquel Inconverso Ojalá Que Estamos Entendiendo Hasta Aquí Hemos Llegado Gracias Por su Amable Sintonía Y Que Dios Nos Siga Bendición